Las películas del niño mago que desde 2001 se enfrentó al que no debe ser nombrado, serán cintas que finalmente podrás disfrutar cuando quieras, las veces que quieras y en donde quieras. Esto gracias a que muy pronto la saga completa de películas de Harry Potter llegará a una de las plataformas de streaming más populares. Y es que aunque esto podría parecer algo de no mucha importancia, para los millones de fans del mundo mágico en Latinoamérica, esto es sin duda una gran noticia, ya que por años el público había estado pidiendo a las distintas plataformas de streaming que en alguna como Netflix o Amazon Prime se subieran todas las adaptaciones cinematográficas de las novelas escritas por J.K. Rowling, algo que hasta el momento no había sido posible, ya que tanto Netflix como Amazon Prime Video solo habían logrado contar hasta el día de hoy con no más de cuatro películas en cada plataforma, mismas que por lo general siempre se encontraban salteadas. Será pues en HBO GO donde a partir del próximo 7 de noviembre los usuarios podrán disfrutar de la saga completa de películas de Harry Potter, la cual va desde la Piedra Filosofal hasta Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 y 2. La llegada de Harry Potter a HBO GO Latinoamérica se anunció luego de que Netflix por medio de sus redes sociales informara a sus suscriptores que el próximo 31 de octubre será el último día en que estarán disponibles las películas de Harry Potter y las películas de Harry Potter y las películas de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 y 2. Sin duda, la adición de toda la saga de Harry Potter al catálogo de HBO GO significará desde ahora un punto a favor de esta plataforma de streaming y a la vez representa otro duro golpe para Netflix, que de a poco se ha quedado sin contenido relevante de otras distribuidoras, pero Netflix ha dejado claro que su apuesta hacia el futuro es la producción de más contenido original. Recordemos que gran parte del contenido de Warner Bros. irá migrando con el tiempo de otras plataformas de streaming hacia HBO GO y en su momento a HBO Max, cuando esta nueva plataforma de streaming llegue a Latinoamérica en algún punto de 2021. Por ahora, lo que debes hacer es alistar tu varita y desempolvar tus libros de hechizos, pues la aventura completa en el mundo mágico está por comenzar. Excuse me. Could you tell me? How do you get onto the platform? Now, all you've got to do is walk straight at the wall between platforms 9 and 10. Welcome to Hogwarts. Gryffindor! Walter Mott. The famous Harry Potter. It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices. Every great wizard has started out as nothing more than what we are now. Why not us? Stay close to me. Or more. The boy who lived, come to die. Ah, come to die. No. 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 Gracias por ver el video.